La Secretaría de Comunicaciones y Transportes a través del Centro SCT en Baja California Sur continúa los trabajos de modernización a cuatro carriles del tramo carretero San Pedro-Cabo-San Lucas con inversión de 495 millones de pesos del presupuesto federal 2010. Los trabajos de ampliación a cuatro carriles de 24 kilómetros de la carretera San Pedro-Cabo-San Lucas se trabajan en dos subtramos del kilómetro 55 más 800 al kilómetro 71 más 800 en el municipio de La Paz y del kilómetro 112 al kilómetro 120 en el municipio de Los Cabos. Como parte de la inversión se contempla la construcción de siete puentes paralelos sobrevados con sus respectivos accesos, obras complementarias y señalamientos ubicados en varios tramos lo que equivale a un monto mayor a 136 millones de pesos. Para la SCT la inversión de 495 millones en la carretera San Pedro-Cabo-San Lucas significa más del 30% del presupuesto total que la Secretaría aplica para el rubro carretero en el estado de Baja California Sur que corresponde a 1.600 millones de pesos lo que refrenda el compromiso del presidente Felipe Calderón Hinojosa de impulsar el Programa Nacional de Infraestructura como detonante del desarrollo en el país. Para Televisión La Paz Canal 10 informa Marín Nogales en la cámara Gilberto Lucero.